El final de Juego de Tronos ha dejado huérfano a más de un seriéfilo, pero no por mucho tiempo y es que una de las series estrella de Netflix está a punto de estrenar su segunda temporada. El 1 de septiembre es la fecha elegida para el estreno de la ficción que ya tiene tráiler oficial. En la última promoción que hizo Netflix de la serie se valió de unos carteles en los que ponía Pablo muere, por lo que estaba claro antes del estreno que el protagonista iba a dejar de aparecer. Y de unos polémicos anuncios como este de O Blanca Navidad colgado en la Puerta del Sol de Madrid. Ahora una nueva lona publicitaria ha vuelto a dar que hablar. En ella se puede leer un globo de texto que simula una aplicación de mensajería instantánea y en el que se puede leer sé fuerte, vuelven arcos. En una alusión al mensaje de texto que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se cruzó con el ex tesorero de su partido Luis Bárcenas en 2013. La campaña de la distribuidora de series y películas a través de Internet por el momento ha conseguido viralizar su lona a través de las redes sociales y varios medios de comunicación que ya han recogido las impresiones de los internautas en sus páginas.